El cascabel Bonito tu cascabel Cuando ya va amaneciendo Cuando ya va amaneciendo Bonito tu cascabel Y yo te digo Que de amor Me estoy muriendo Amor que hay que creer Eso es lo más doloroso Y eso es lo más doloroso Amor que finge querer No te dejes sorprender Que al final quedará roto No te dejes sorprender 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 y esto es el agua nieve la mujer tiene razón para dejar de ser porque la gente es ilusión que el hombre lleva en la vida que el hombre lleva en la vida hasta llegar a la pasión hasta llegar a la pasión y esto es para volvente a mirar para volvente a mirar en la cancha de mi pecho y en la cancha de mi pecho y en la cancha no me encerré como para dentro de ti sin nada y abrí la puerta y se fue por un camino de gracia más o menos pídenme en los RGB Que mi vida no me quiera ¡Gracias!